En el informativo de hoy van a poder ver lo que nos contaban en la actualidad de esta casa en la tarde-noche de ayer los miembros de la educación concertada advierte que la LOMCE se está haciendo a espaldas de ellos. Aseguran que los profesores y los alumnos serán los grandes perjudicados por una ley de futuro incierto. Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza se muestran profundamente preocupados por la aprobación de una reforma educativa que se va a lograr sin consenso. La LOMCE también afecta a la educación concertada desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, sindicato mayoritario de la enseñanza privada y concertada con el 40% de representatividad. Se muestran preocupados por la aprobación de una reforma educativa en la que todo el sector de la enseñanza ha manifestado su oposición. Advierten que la negociación es inexistente y la única esperanza que tienen es que el Gobierno sí escuche a los consejeros de Educación. Y es que ya avanzan que será sobre las comunidades autónomas sobre las que recaigan los mayores problemas a la hora de aplicar la LOMCE en las aulas. Lo que sí valoran como positivo es el retraso en el calendario de aplicación, aunque solo afecta a enseñanza secundaria y a las pruebas externas. Pero eso no quiere decir que sea la educación secundaria la que genere todo ese alto índice de fracaso y abandono escolar. Nosotros le hemos planteado al Ministerio, por activa y por pasiva, aunque no hemos tenido ningún éxito, que la prevención de ese fracaso escolar tendría que darse ya en educación infantil y primaria. También señalan que la distribución de competencias en la aprobación y desarrollo del círculo es compleja y genera problemas organizativos. Modificaciones de horarios de profesorado y por lo tanto reducciones de salarios e incluso el cierre de unidades y aparejada con este cierre de unidades por lógicamente los correspondientes despidos. Al margen de lo que la reforma supondrá para los estudiantes, desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza desmienten que solo se favorezca a los centros concertados. Evidentemente nosotros negamos la mayor en este sentido y de hecho por eso, entre otras razones, hicimos huelga el día 24 de octubre. Esta ley no favorece nada, no modifica nada el régimen de conciertos, sigue perpetuando la subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto a la enseñanza pública y seguimos estando en las mismas condiciones que son inferiores y peores que las que se establecen para los centros públicos. Volverán a solicitar al Ministerio de Educación la convocatoria de la mesa sectorial de la concertada porque, según denuncian, desde la llegada del ministro Bert no ha sido convocada. Desde este sindicato también dejan claro que en todo este proceso de reforma educativa solo se ha negociado con la enseñanza pública, olvidándose de esta manera que la LOMCE afecta a toda la comunidad educativa, no solo a lo público. Anuncia la negociación, la elaboración y aprobación de una ley de la función docente paralelamente a la LOMCE y desde un principio nosotros como organización representativa del profesorado en la enseñanza concertada y privada hemos solicitado reiteradas veces al Ministerio de Educación que en esas negociaciones de esta ley de la función docente nosotros tendríamos que estar porque representamos a miles y miles de profesionales de la educación que trabajan en centros privados y concertados. Sin embargo, el Ministerio en estos momentos ha optado por negociar esta ley de la función docente exclusivamente con los sindicatos de la enseñanza pública, lo que para nosotros supone una grave discriminación al excluirnos de algo que está relacionado con la profesión docente y no con la función pública. Vamos a seguir hablando de este asunto, de la LOMCE, de la Ley de Educación y para ello nos acompaña en plato Jesús Puello, Secretario General del FESIE. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, durante todo este tiempo, desde que salió a debate la Ley de Educación, se ha dicho por activa y por pasiva, por parte de los sindicatos que han mostrado su oposición a la Ley de Educación, que los principales beneficiarios de esta ley son ustedes. Bueno, esta es la afirmación que se ha difundido y desde luego que nosotros contrarrestamos y decimos que no es así. Si esta ley orgánica realmente hubiera atribuido mejores condiciones al sector de la enseñanza concertada, nosotros la estaríamos valorando positivamente y si no lo hacemos es porque evidentemente no lo hay. La LOMCE lo que mantiene es la subsidiariedad del sector de la enseñanza concertada respecto al sector de la enseñanza pública. No mejora ninguna de las condiciones deficitarias que venimos arrastrando desde hace años y por lo tanto la afirmación de que esto favorece la enseñanza concertada de privada nos parece fuera de lugar. ¿Qué es lo peor de la LOMCE? ¿Lo que consideran que es peor en la LOMCE más perjudica tanto a alumnos como a profesores? Bueno, las circunstancias en las que se ha desarrollado todo el proceso nos parece que es la que ha generado que en estos momentos el Partido Popular y el Ministerio de Educación estén absolutamente solos en la defensa de esta ley orgánica. No hemos tenido diálogo, no hemos tenido negociación, no hemos tenido debate. En estos momentos el profesorado no está implicado en esta reforma y es difícil que una reforma educativa que no cuenta con el apoyo del profesorado pueda tener éxito. Esta es una situación que nos preocupa. Y de cara al alumnado nos parece que hay medidas que no son correctas, que se podrían haber tomado otras medidas y sobre todo hay una gran incertidumbre en el profesorado en el sentido de que volvemos a tener una nueva reforma educativa vinculada al partido que está en el gobierno y ya se ha anunciado por parte de la oposición que en el momento que ganen las elecciones generales, puede ser dentro de dos años o dentro de seis o dentro de diez, lo primero que harán será derogar la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, con lo cual los vaivenes que están teniendo los alumnos y los profesionales evidentemente son tremendamente perjudiciales para su futuro, para el éxito educativo de los alumnos. Dicen que primaria y secundaria son los grandes olvidados. Primaria es la gran olvidada, sin ningún género de dudas. Infantil y primaria, perdón. Infantil y primaria. Bueno, de infantil es que no hay nada en la ley orgánica y de primaria las medidas que se proponen por sí solas no nos parece que vayan a mejorar la situación de nuestros alumnos. Nosotros entendemos que esta etapa es fundamental para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar que tenemos en secundaria. Sin embargo, desconocemos exactamente qué es lo que se va a hacer con esta etapa. ¿Hay algo positivo en la elección de centro? Sí, evidentemente hay cosas que tiene positivas esta reforma. Nosotros no hemos pedido la retirada de la ONCE. Esta es una diferencia muy importante con otras organizaciones. No hemos pedido la retirada de la ONCE porque creemos que es necesaria la reforma educativa. Es decir, los datos objetivos de los informes internacionales aconsejan que algo hay que hacer con el sistema educativo. Nos parece bien que el gobierno haya intentado esta reforma. No lo ha hecho ni en el proceso ni en el contenido de la forma que nos gusta. Pero bueno, la reforma tenía que venir. Indudablemente sí que hay mejoras y la de la libertad de enseñanza es un principio que se ha incorporado a esta ley orgánica y nos parece positivo. Sí es verdad que esperamos que haya algo más en el desarrollo que concrete cómo se va a ejercer ese derecho a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección de los padres. La mera enunciación, que es positiva, repito, se puede quedar en nada si después no conocemos medidas prácticas que nos lleven a que ese ejercicio del derecho sea efectivo por parte de los padres. ¿Por qué esa oposición del resto de sindicatos a la enseñanza concertada y privada? Bueno, eso casi habría que preguntarles a ellos. Para nosotros el sistema educativo de centros sostenidos con fondos públicos se tiene que basar en el principio de la complementariedad de las dos redes, de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada. Nosotros entendemos claramente que el país necesita una enseñanza pública fuerte y de calidad y nos parece muy bien que así se defienda, pero evidentemente el derecho a elegir que tienen los padres nos lleva a que en este país tiene que haber también una enseñanza concertada con los mismos parámetros, tratada en igualdad de condiciones por parte de las administraciones educativas y aquellas familias que quieran libremente elegirla la puedan elegir. Deben ser complementarias y en ningún caso subsidiario. ¿Se plantean llevar a cabo algún tipo de acción más allá de ruedas de prensa para poner en conocimiento del público su opinión? Sí, vamos a esperar a que ya definitivamente salga publicada en el boletín oficial la ley porque ya está en el último trámite parlamentario en el Senado y se va a votar en los próximos días. Desconocemos si podría haber una nueva vuelta de modificaciones en el Congreso, pero bueno, ya prácticamente lo que hay encima de la mesa parece ser que es muy definitivo. Entonces vamos a esperar y una vez que comprobemos qué es lo que se ha modificado o no, pues evidentemente actuaremos porque al profesorado y a las familias hay que informarles muy bien. De hecho, según está planificado, primero de primaria entra en septiembre del 2014 y tal y como está planteado, las familias deben saber que incluso van a tener que a lo mejor elegir asignaturas optativas para sus hijos en primero de primaria y eso lo van a tener que hacer antes del verano y los profesores tendrán que preparar las programaciones escolares antes del 1 de septiembre, tendrá que haber nuevos libros de texto y todo esto no sabemos muy bien cuándo se va a hacer. El resto de sindicatos piden la dimisión del ministro de Educación. ¿Ustedes? No, nosotros no entramos en ese tipo de cuestiones. Eso es un problema que tiene el Partido Popular, no es un problema nuestro. La gestión que está haciendo el ministerio está ahí, la valoración que hace la ciudadanía está ahí. Parece ser que el gobierno y con el presidente a la cabeza le dan el apoyo completo y total al ministro. Pero bueno, pues el balance del coste electoral que puedan tener o no es una cuestión de ellos, no nuestra. Pues Jesús Puello, secretario general de FESIE, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos también ese otro punto de vista de la enseñanza concertada en esta polémica de la lonte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.